En el día de hoy nos disponemos a hacer la liberación de una tigrilla, leopardus pardalis, juvenil, hembra, la cual fue rescatada en el casco urbano del corregimiento de San Rafael, en el municipio de Río Negro. Fue llevada a la policía del municipio y posteriormente llega al CAF de la CDMB, donde se realiza la respectiva valoración veterinaria. Se determina que el animal está en óptimas condiciones de salud y que es un animal que no ha sido improntado, es un animal salvaje y caza presas vivas, por lo cual nos disponemos a hacer la liberación en un área óptima para tal fin en área de jurisdicción de la CDMB.